sobres pues listo mi destroyer eh ponte bien trucha perro te quiero bien bien pinche trucha no la vayas a cagar y como están muchachos bienvenidos y bienvenidas nosotros somos los yo soy el baby duarte y aquí es el gallo galván yo soy el gallo galván él es el baby duarte y allá está el tarzán zamarripa está chiquitas y chiquitos estaba muchacho loco fíjate que tenía un amigo que siempre decía que los que entrábamos bien temprano a trabajar en la radio o en algún programa de televisión y eso decía que te pusieras a saltar que te pusieras a brincar a saltar y porque eso te podría estar como la energía la facha este alguien de ustedes lo hace en la mañana tú tienes un ritual si no yo no tengo rituales no tenemos pero si tienes que ponerle como la pila para poder entrar al aire sus pastillas de vitaminas de pisa mil de su complejo ve para despertar a este sí ejercicio no no hay también de la pura vitamina cambiar la energía ajá y ya estuvo bueno eso es lo que es lo de high school musical ah sí eso lo hacen muchos actores es como una técnica de actuación cuáles eso lo hace nada yo la neta no tengo ningún ritual muy a huevo estoy desperto a las perras 5 de la mañana y voy manejando pensando como cambiando chip llego y atacó pero pues no sé si ya lo he hecho mucho tiempo conozco a alguien que se le ha cachetado no manches que avise para ir a ayudarle oigan antes de empezar este episodio que vamos a platicar de todo lo que ha pasado en esta semana el patrocinado este episodio patrocinado por tierra adentro que es un vino como se puede decir hecho en zacatecas vino vino zacatecano ok es un vino tinto zacatecano de los viñedos de donde se llaman viñedos y tierra adentro tierra adentro están en un en un están este en causados como que adentro de una causados no algo así en un lugar que se llama trancoso zacateca en cosas unos viñedos que te cagas de bonitos y los días chulada algún día los hemos de llevar saludos para mis pao y también para tu broder para roberto mis pao y roberto que nos regalaron unas botellas y ese que es dulce huey como muy dulce es un merlot un merlot por eso en estos vinos no esperes un cómo se llama en qué será campeón el que el que venden en el loxo no esperes un pinche cuatro soles el cuatro soles no te creas cuatro soles yo he pisteado cuatro soles pero si es más dulce si es más dulce que no es un lambrusco no esperes un lambrusco son vinos este oigan muchachos espérense todo lo que está hecho en zacatecas es de calidad los músicos la cultura el turismo hasta el es de calidad hasta las balas hay bastante y de mucha calidad compre compre oigan que ahorita que estamos hablando de los vinos nos trajeron ya llegó la mercancía colombiana repito llegó la mercancía colombiana por eso por eso que encargamos de Colombia nos trajeron ya llegó de la mercancía colombiana que nos trajo patrón que nos trajo la berraca mercancía insisto Chile ya llegó la mercancía Chile cambio el cumbión bien loco llegó la mercancía nada más que se me olvidó pero que es por eso estar así vamos es el aguardientico amigo un aguardientico hermano va a estar bueno para que nos traigamos los vasitos de shots y darle oye pero si te pendeja duro si y aparte se toma así en seco nada más que se me olvidó aguardiente aguardiente puro alcohol sabe o que aguardiente antioqueño del que tomaba el mismísimo Pablo Emilio Escobar Gaviria patrón eso mero we así es que bueno pues para la próxima copita ni modo está bien por eso pero a que sabe puro alcohol como el vodka o tiene algún saborcito como añejito we es de caña es de caña se le parece como el bacardi podría ser es que más bien pruébenlo no les quiero como como se puede decir andamos bien pendejos con las palabras sí está bien esto influencia ajá no les quiero adelantar para que luego digan no es cierto sabía esto no es cierto ni tú ni yo antojar exactamente no les quiero no es cierto no no es antojar borra todo esto destroyer desde que empezamos porque estamos bien empezamos desde buenos días empezamos bien desde arriba yo creo que debemos empezar este programa con lo que todo el mundo está hablando ahorita que es la nueva red social de mark superberg como se llama esa pinche red social que no puedo se pronuncia treats no es que de entrada ya estamos mal no 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 acuérdate que es que en nuestro trabajo empezamos y queríamos checar como se pronuncia ajá sí en inglaterra treats pero no es inglesa o sí es americana no yo le pregunté a nuestro compa charlie que vive en california y me dijo es como si pronuncias trato trato ves que la lengua está atrás de tus dientes delanteros tratos treats atrás de tus dientes delanteros trato trato tienes que pronunciar threats threats no con i wey es threats threats así me dijo el wey no treats no sé wey no el tarjet es no es con fluit fluit es de h porque no le preguntamos a marta de baile como chingamos el pronuncia o sea marta de baile tener un putazo sí o no con su vaso y su calcetín con su vaso pero sí con su lata pero con su calcetín water 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 nada treats ok y esta red social viene para competirle a twitter a twitter a twitter todo el mundo está hablando de que la red social threats es la competencia pues fija de twitter ok ajá y pues si se han ya puesto los madrazos porque ahí les va la trampa de threats la nueva red social de superberg es que tiene instagram mil trescientos millones de seguidores mil trescientos millones eso es su base de datos eso es su base de datos y la red social de twitter solamente tiene más de trescientos millones como trescientos sesenta millones ay cabrón o sea si le va a meter una madriza mil millones de usuarios más tienen instagram y lo único que tenías que hacer es bajar threats y decir se sincroniza verdad todos tus datos de instagram quieres pasarlos de aquí para acá no te los vamos a robar claro pasa los string y el día que se estrenó que fue el pasado jueves llevaba 10 millones de pues de seguidores ya de usuarios en esta nueva red social ya la descargaron ustedes ya la tengo ya la tienes ya la tienes ya la tienes ya la tienes tú también yo no pero wey entré ahí te va mira ve wey o sea esto le aparece a todo mundo wey si o sea ya te aparecen las notificaciones de que tus amigos lo están usando claro de que de que ah cabrón y por qué no le haces perras caso ajá porque no descargas pues descargar threats pero cómo se llama wey de que reclames tu nombre de usuario y le chingadas porque si no te lo van a ganar wey pues que wey no creo no no el gallo oye pues que a mí me da wey va wey las cosas nuevas así como de o sea por ejemplo tiktok llevo 6 meses usando tiktok no wey y ya van las últimas wey perdón si wey o sea tiktok ya no está como en la pandemia ah no como en la pandemia no pero ya llegó para quedarse wey ah no si claro pero me refiero que ya va ya va bajando wey te compraría de que facebook va para afuera te la compraría también ellos facebook va para afuera ya 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 pónganle una lápida wey no todavía porque hagan de cuenta que en negocios si sirve para muchos negocios pero para marketplace no 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 para negocios por ejemplo si tienes un spa o si tienes un tipo de negocio o sea tú dices la página que utiliza el negocio le funciona a ellos si si mucho pero para que para que la gente los contacte o que pues porque yo he visto como que en instagram más eso wey pero si es cierto wey porque las dos lugares donde buscan más es facebook y el otro es google wey pero yo la verdad para empezar si me voy directo a facebook porque hay comentarios google es como más para ubicar el negocio así que sea físico por donde llegar y ya si quieres saber precios y eso o sea te voy a por un ejemplo si quiero llevar a una cosa de juegos a mis hijos como el otro día que subimos el sábado ajá este yo lo encontré por facebook lo busqué en facebook no lo busqué en instagram wey facebook todavía sirve mucho para negocios si lo tengo comprobadito pero ya no vas a ver memes ya ahí te vas directamente a otra red social wey si wey si quieres reír yo me voy a tiktok wey por ejemplo la neta si quiero reír si quiero hacer negocios directamente a marketplace de facebook si quieres virales a tiktok porque en tiktok no hay negocios wey no hay negocios ahí no puedes hacer business no si hay por ejemplo videitos de que promocionan un restaurante un spa un centro de juegos si los hay pero como que todavía confían más en facebook facebook no ha muerto wey no 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 todavía le falta un rato sigue para negocios pero todavía le falta un rato pero ya no está se va a convertir y que más aparte de negocios que más haces en facebook yo ya nada ya nada wey yo he contado hasta 3 días que no entro a facebook o sea hasta 3 días ah wey no ha abierto facebook ahorita muchos entran a su facebook y vean desde cuando no publican nada wey yo de repente si veo desde cuando no ven sus notificaciones 2 meses y nada wey a la ching pero sigue tan conectado en las redes sociales en general que no no te das cuenta hasta que ves el número ahí y dices no mames llevo un mes sin pelar por eso entonces creen que mi perfil creen que esta threads le va a joder la vida a twitter si si wey es que desde el puro número de usuarios con eso ya no y con la no con la facilidad wey con la facilidad de poner todo tu información tan rápido de una aplicación a otra la neta es que lo que decía esto es importante wey te da wey va a entrar a hacer una red social porque es iniciar que agregar amigos que empezar con tus fotografías pero aquí ya está todo ya está todo armado déjenme les digo lo que yo pienso tiene una cosa twitter wey que no tienen ninguna de las demás que está bien o sea en twitter puedes publicar cualquier tipo de contenido explícito y no es por eso y acá lo van a cuidar un chingo y mi blog de NAR va a estar allá o sea entonces hay que tratar de subir un descart te van a mandar a latiznada debe de venir bajo las mismas reglas de meta porque el Michelon Mosque suba lo que quiera pero mi Mark Zuckerberg mira si es de la vela perpetua es de la vela chorro deja de la vela perpetua le importa mucho el business y por eso no pueden subir esas cosas porque entonces no hay business no hay empresas metiéndole lana no quieres sabritas a un lado de un descabezado correctamente es por eso que lo hacen si y en twitter twitter les vale como 3 o 20 hectáreas de puritita pinche longaniza ahorita que estabas diciendo eso yo le decía porque me acabo de acordar le decía baby que lo único gacho de ahí es lo que acabas de hacer se me hace muy extraño que Mark Zuckerberg conociendo tan chido el mercado vaya con un hombre que es complicado de pronunciar no a mi se me hace fácil no wey iniciamos el podcast en inglés si 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 pero wey iniciamos el podcast haciendo eso wey a ver no 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 está igual de fácil que facebook no está igual de fácil que insta instagram es mucho más fácil acá como le vas a decir si wey o sea por ejemplo nosotros lo usamos face insta que ya sabes que hacemos esas nomadas claro wey una abuelita wey sin saber nada de inglés decía face el face wey aunque ella no supiera que pero lo sabía pronunciar bien el face si el nombre está mal wey yo siento que está mal y acá acá va a ser un poco más complicado a mi se me hace super chido porque que su analfabetismo de inglés wey que la chingada no déjate digo wey estamos defendiendo tú eres mercadólogo perro tú eres mercadólogo y por eso lo estoy diciendo yo también y yo por eso también te lo estoy diciendo y los agárrense a putazos wey y piensa no 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 si wey pero es que es una palabra difícil para o sea ahí te va no 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 apártale aquí en los comentarios que es más pichonaco este wey para los que no saben inglés es una palabra difícil no 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 y ahí te va y ahí te va desde ahí la gente dice tres tres sí wey o sea para empezar wey los que no saben inglés sí lo podremos más o menos nos podríamos subir a eso wey pero ponte a pensar una señora es que bebecito no puedo ser tan inteligente es como tú las señoras no van a entrar las señoras son las que mantienen redes sociales como facebook wey quien te dice que mañana no vas a ver imágenes de piolina ahí en threads pásame la que le subiste al threads al threads al threads no yo si sigo con la misma wey pásame la imagen esa es la del threads yo si sigo con la misma wey como mercadólogo te digo que una marca en cualquier idioma debería de ser fácil de pronunciar por eso no triunfas pinche Mark Zuckerberg por eso porque no tienes en tu mesa de creativos chinga la madre chinga la madre nada más de diferencia 200 millones de dólares si wey si wey es que para el mercado latino va a estar complicado yo si sigo con la misma en la opinión de un trespecino nada más yo digo que te acostumbro o sea pensando en la raza pero si yo digo que tú tienes el punto más cabrón de esta plática es que si tienes censura twitter sigue viviendo se lo va a llevar sigue viviendo por ejemplo yo no pude encontrar el video en otra red social de la chava de ustedes de seguro también la vieron una chava en un aeropuerto de Tailandia que iba en la cinta esa para si sabes como cinta transportadora cinta transportadora si se llama así si creo que si wey no se se queda como cinta transportadora se queda la bautizamos como cinta transportadora esta es la cinta en la cinta de los huevones en la cinta transportadora que no quiere nadie caminar con sus maletas y este estaba el video de como se engancha la pierna en la cinta esta y pierde la pierna y se la amputan se la amputan ahí mismo no lo viste solo en twitter y no es como las escaleras y en facebook nada más estaba la fotografía difuminadilla como dices perdón a que si no era como las escaleras eléctricas que en cuanto detecta algo se detiene automático pues esa no se detuvo eso si es cierto porque te acuerdas que hubo un tiempo que hubo como un de la escalera si si es cierto pero no te acuerdas que había un tiempo también que salían videos donde la gente se caía a la maquinaria de las escaleras eléctricas y lo hacía pedazos no wey si yo hasta que yo sepa si hasta ha muerto gente con las escaleras eléctricas llegaron a hacer pruebas metiendo diferentes objetos a la escalera wey y automáticamente como que se detiene todo el sistema pues esa no se detuvo y como es la banda en cuanto siente algo o sea no debe ser un putazo sino como que algo que se atora y le ponen no me acuerdo que chingado será wey como pastón o algo así imagínate te vas en la cinta esa eléctrica y wey y te adnotas ya te llevo la chingada no pues es que es una trituradora si lo ves así físicamente va la banda así y si te agarra una agujeta del zapato o algo así te agarra ya después el pantalón la pierna todo te la hace trizas y ya wey me valiste madre si está muy raro eso no está raro porque yo no sabía que lo que tú sabías que se detenía si se detenía si se detiene pero a lo que voy es o sea como pudo si me imagino la banda wey ajá como pudo hacer para que entrara todo y se triturara la pierna pues es que es como un hilito o sea no has visto videos te va agarrando poco a poquito agarra la agujeta y luego va entrando el tenis y luego agarra la parte de la tela del como se llama del pantalón y te va como que se va abriendo la maquinaria exacto wey se va forzando imagínate todo el peso que debe tener la maquinaria o el motor de esa banda para tu piernita wey que es carne si la fuerza es una trituradora literal es una trituradora y eso le pasó en donde en el aeropuerto en el aeropuerto de Tailandia y yo nada más vi el video en Twitch yo si me ando quitando toda la ropa chingue su madre wey si me agarra el pantalón pero si alcanzará si no no alcanza yo creo que no alcanzas yo creo que no alcanzas me imaginé eso wey no esta bien gacho esta bien gacho si entonces entonces moraleja threads no se estuva nada puro pinche camión puro pinche camión moraleja threads red social no vas a sobrevivir la neta contra Twitter si tienes censura si no y aparte en Twitter encuentras todos los paquetax todo wey encuentras si allá no tienen celia lora j triple x si encuentras la vez pasada ah si si cierto de mi blog del ajá wey aparte los putazos que se hacen en Twitter están bien sabrosos wey si ahí entras a tirar madrazos si esa es que pinche slam wey y aparte yo no sé a quien creativo se le ocurre decir wey vamos a destrozar Twitter si Twitter no es la más fuerte no tendrías que o sea de puro texto o sea no entiendo ese tema si ya tienes Instagram porque no te concentras mejor si eres Mark Superberg en joder a TikTok que es el rey wey Twitter wey pues que no pudieron wey si se concentraron porque por eso aventaron los shorts no las historias de de pero no han hecho una contra TikTok que sea como igual dice baby wey ajá exacto de ahí va mi propuesta sobres wey yo siento que más bien fue como siempre el pleito de Mark Zuckerberg como que ya no es parte de un negocio ya es parte de que lo trae bien atravesado al Twitter hijo de la chingada no me lo vendieron no lo tengo yo sí como un capricho necesidad no creo que tenga no ah no quieren monopolio pues ahí les va Threads pinche Twitter vámonos y ya al que sí cancelaron pero nuestros amigos de YouTube San YouTube San Google espérate te cuido con lo que vas a decir a mi cabecita de algodón le bajaron una mañanera así vieron no mames es que estaba en su sección de música hijo de su pinche madre y pidió la de un por ciento ay ya la de un por ciento oye pero a ver eso es que cada diario diario pone una canción diario al final de su show se despide con una rola es que casualmente a esa hora trabajo pero wey ya había puesto de grupo frontera la de frágil y no había pedo no porque se le bajaron la mañanera porque detecta no sé si Bad Bunny sea más internacional que Front a ver sé que Bad Bunny es más internacional que Grupo Frontera no sé por qué que los robots de búsqueda y de detección de música si detectaron a Bad Bunny con Frontera con Grupo Frontera y le bajaron la mañanera no wey pero es que aunque no seas tan internacional si los derechos del autor te detecta y no es tuyo te chingaste quien sabe entonces porque la de Grupo Frontera con Yaritza si duró la pusieron no sé si completa pero si duró la completa yo la vi y no se la bajaron esta conferencia mañanera toda completita desde la 6 de la mañana toda wey el video ya no está disponible por derechos o a lo mejor ya llevaba como varios strikes wey porque a veces lo que pasa es que te dan como strikes y solamente te silencian esa parte wey y a lo mejor ya llevaba varios es que es que a mi me pelan no mames si eso le pasa al gobierno federal que le puede pasar a uno de peor de hambriado pero ve la noticia es de que al presidente de México le cancelan su canal de YouTube por poner una rola de Grupo Frontera y Bad Bunny la noticia debería de ser esa es la perra noticia la noticia debería de ser porque el pinche presidente está poniendo canciones en su canal de YouTube no 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 pero en vez de ponerse a jalar el huevón pequeño paréntesis ya van varias veces que pone Grupo Frontera es porque lo van a lo van a tener en el Zócalo ¿no? ah ya con emoción y todo ya wey caliente en el tema para traerlo al baile si wey preparándose listo este Carlos Loret le he hecho una tiene una bombita en latinus el wey una bueno de tiro por viaje de tiro por viaje pero la bomba de esta semana wey es de que según sus fuentes bien fidedignas Marcelo Ebrard ya está apalabrado ya vieron eso wey está apalabrado con este movimiento ciudadano wey dice si ya no gano con Morena y gana Claudia pero ellos ya tienen la mano por acá por debajo del agua de que va a movimiento eso lo acabo de decir Carlos Loret no yo yo no la verdad ni idea wey pero eso dijo pero tú crees que no wey claro wey del otro lado no tiene nada wey no tiene a nadie porque hasta su mismo partido o quien él estuvo apoyando por muchos años de repente le da la espalda wey él también se va a poner sus moños y también no me extrañaría nada de Noronha no pero de quien hablas del partido de toda la vida de Morena de Morena me refiero pero Marcelo viene de todos los partidos todos vienen del fin pero me refiero en ese sexenio wey como en los consentidos hasta el propio presidente me refiero como de los consentidos de ese sexenio wey ese Brad wey claro pero no tan consentido como Claudia si tú fueras tu calzana cabecita del godón a quien pondrías la neta no wey pues a Claudia tú pero porque yo ya lo he dicho en muchos podcast yo también creo tú yo o Marcelo ¿por? porque tiene bueno te voy a meter otra vez carnal estás bien pendejo o sea con todo respeto ¿por qué? wey piensa mercadológicamente acá como mi campeón ¿cómo? ahí te va wey si eres cabecita del godón pones a Claudia porque es la más banda el Marcelo es más fificillo y tu partido es del pueblo wey sí pero a mí me vale ¿sí o no? a mí me vale me darías trabajo me darías trabajo por favor pero a mí lo que me interesa es el que tenga mayor capacidad para gobernar wey ya wey ya a mí me interesa a mí me interesa a mi país cabrón o sea lo que te debe interesar es ganar la presidencia sí claro wey pero yo pues yo qué mal wey pues por eso tiene más capacidad cabrón pero sí lo que decía hace rato wey por lo menos ha salido del chat del país wey hablar con otros no por lo menos habla inglés por lo menos habla inglés por lo menos no dice el trex sí wey no manes por lo menos sí así wey yo también pondría pero así les va a pasar con los demás candidatos wey o sea como todos ya están viendo que Claudia tiene su preferencia pues cada quien va a agarrar su camino no me extrañaría la neta y están muy a tiempo todavía y también Marcelo no tiene otros seis años para esperar wey o sea ya tiene cuántos años ya no wey ya está robando aire por eso por debajo del agua por debajo del agua ya tiene a Movimiento Ciudadano oye qué tal que por eso este y se van a poner buenos los putazos perdóname gallito pero ya estamos agente profesional profesionales de la política mercadólogos 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 de la política huevo porque se van a poner buenos estrategas políticos huella huevo licenciado cómo no los tienen contratados wey Duarte y Samarripa sí cómo se llama consultorio asociados Duarte y Samarripa y asociados Duarte, Samarripa y asociados pregúntenle a este wey lo que no deberíamos de hacer que dijo el gallo no que hagamos eso no todo lo contrario eso se cumple nada wey que los putazos se van a poner bien buenos en Movimiento Ciudadano con Marcelo y en Claudia con Morena esos si van a ser buenos putazos sí y lo que yo creo es que la oposición está esperando a ver qué más suelta Morena wey para agarrarlo que el otro Adán Augusto no el pan tráigaselo porque ahí sí te tomo la que tú decías de lo que dice baby wey de que Marcelo trae experiencia trae mundo wey trae todo pero Claudia trae el pueblo y la raza entonces no mames los putazos que se van a armar un panista promedio votaría por Marcelo Ebrard un panista promedio si no hay nadie del pan digo completamente oye pero por qué por qué Claudia trae el pueblo qué ha hecho Claudia wey no nada no pero tiene de árbol a mi padrino si el padrino dice no va Claudio va Marcelo el pueblo entero wey se va con Marcelo no yo digo que sí o sea si mi padrino sí wey es que es lo que es lo que acaba de preguntar ahorita Claudia si lo que apunte mi cabecita de algodón como ahorita Claudia yo te hablo si el padrino mañana te apunta a ti wey bueno pero ya vimos que Claudia es Claudia es la chida o sea sí ponle que sí pero Claudia es la chida hasta ahorita parece que iba pero no te creas el padrino es tradición pero fíjate o sea qué ganas de tener pedos en la vida o sea Marcelo Ebrard necesita lana wey no nada tiene tiene varo ya tiene varo y tiene popularidad varo tiene una buena carrera se podría retirar podría tener negocios bienes inmuebles si no mames se va a una universidad pero volvemos a lo mismo ya nada más quiere problemas quiere el capricho es como miamlo wey también era su cerecita del pastel wey para ya cerrar con toda su carrera de político el ser presidente de México es para ellos un orgullo y es que sabes que es esclavo de uno de sus ideales por ejemplo de Marcelo de poder yo quiero ser presidente ya la ve bien cerquita sobres y le pasa igual que los reporteros como Loret no 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 yo renuncio a Televisa yo no voy a dejar de tirarle al gobierno sobres uno es esclavo de sus ideales pues esta semana también le pasó a Carlos Jiménez si lo ubican al C4 no obviamente Carlos Jiménez no no seas C4 Jiménez C4 Jiménez el reportero que sube también un chingo de contenido carnal es el reportero policiaco más arriesgado de todo México y me extraña que no lo conozcan C4 Jiménez y que crees su mayor red es Twitter porque ahí no hay censura él tiene un es de donde Ciudad de México en Ciudad de México tiene un programa en C en como se llama Telediario y entonces se llama C4 su nombre en Twitter es C4 Jiménez Carlos Jiménez recibió una amenaza de un grupo del sabe que organizado ya saben que salen acá con sus de estas no mames con sus bandas con sus bandas no podemos decir con sus juguetitos estos largos y tienen una caja ¿viste ese video? no tienen una caja de cartón y dice C4 y le dicen aquí van a estar tus restos te vamos a cazar como un animal durísimo ya salió en todos los noticiarios dice que Harfush ya luego luego le habló carnal necesitas algo vamos a estar protegiéndote pero yo yo me voy a Estados Unidos mañana te da más pendiente ¿no güey? pues sí la chingada ¿de quién me cuido de ellos o de ti? bueno digo el gobierno hace las llamadas que tiene que hacer para estar ahí porque si no él como es una figura pública diría pues ni el gobierno me habló y me amenazaron ya salió en todos los noticiarios con Paco Sea con Sir Gómez Leiva con todo el mundo y dijo hoy le dice no tienes miedo pues es que él en su programa les dice fulanos de tales ya estamos hartos de que ustedes sean unos delincuentes así la letra no tiene miedo pero así es con la cara está feo y todas sus publicaciones no le dice sabemos sabemos dónde vives sabemos dónde vive tu familia sabemos dónde entrenas a qué hora sales qué coche manejas sabemos todo de ti te vamos a cazar como un animal y aquí van a estar tus restos no güey no mames ¿para qué estás diciendo esas mamaras güey? ¿quién yo? ya se habla en todas las redes no esto hay que quitarlo bórralo o destruyelo ¿por qué? pues es un video hay que tenerle miedo chiquito no güey no si te entiendo no si te entiendo es una noticia estúpido no me asustes tranquilo tranquilo mi amor imagínate que estás de repente tú viendo escroleando y ves te sale el video donde te pusieron una cajita si el último reportero que fue a la mañanera ¿te acuerdas que también a lágrimas le pedía seguridad a AMLO que se lo echaron a los días que su hija había sido víctima también de amenazas que ella la había mandado a Estados Unidos en chinga pero él temía por su vida porque si se iba a quedar en México después de todo es donde tiene la papa igual como C4 Jiménez sí o sea no se pueden como o sea sí se pueden ir güey como el este de ¿cómo se llama? el canoso de allá de Estados Unidos que nada más viene a hacer el presidente nada más llega ve que la perra es brava y la cuchilea y se le da unas pinches patadas a la reja y se va Jorge Ramos Jorge Ramos el pinche canoso de Estados Unidos tiene maestría doctorado pinche canoso de que viene y le patea la reja que se cree mexicano ni pinche mexicano no sé si sea mexicano creo que sí pero ya hace mil años que se fue a Estados Unidos ¿qué harías tú si fueras C4 Jiménez? güey yo no estuviera a los 10 segundos en México jamás los 10 segundos me hubiera ido a chingar mi madre por dos por tres agarro mis cosas pero a eso iba con pedos gratis sí güey a eso iba con pedos pedos gratis sí güey puedes vivir de mil cosas más que alguien te esté amenazando o de lo mismo pero más tranquilito pues sí pues sí te la llevas más tranquila pero también es gente que así trae la tacha güey así su forma de vivir siempre ha sido bien bélica pues como el otro ya les vale ya están acostumbrados ¿cómo se llama? no, no pero ¿cómo te puede valer? si aquí bajan a un periódista o se les hace muy fácil no sé pero yo digo que sí ya llega un punto en donde te vale ¿no? o sea estás viendo ahí y sabes que va a tener consecuencias muy graves esa noticia pero te vale y la subes y estoy seguro que antes de subir un post este güey está de chingue su madre es mi trabajo y sabes que también de que me enteré de investigando esta noticia más a fondo de la de S4 Jiménez no digo del grupo ni quien sea ni me interesa quien sea no no, no, no que hay bromistas en internet que bajan estos videos y como estos chavos salen con toda la cara tapada solamente les cambian el audio entonces te acuerdas exacto el otro día a alguien de cerca a nuestro círculo también recibió una amenaza de esas con unos chavos así ¿verdad? de círculo profesional no de amigos entonces este le decía yo baby que probablemente es un chavo que a lo mejor está con ese video aprovechando le quita el sonido y él lo vuelve a grabar con lo que ay pues es que sí puede ser totalmente y aparte no está tan difícil hacerlo pues no porque tienen las caras tapadas claro salen todos así y nada más ni siquiera necesitas los labios mi hijo porque está todo tapado entonces nada más haces una grabación medio que se escuche medio piterilla y amenazas a quien tú quieres queremos pensar eso no sean culeros eso está registrado si hay mucho de que le bajan el video y le ponen otra voz y amenazan a Juan Pérez de aquí a que sepas cuál sí y cuál no mejor ni te metes en pedos no el de ese 4 me queda claro que yo creo que sí es pero el de ¿sabe quién? el de ya sabes quién no sé si sea cierto imagínate que te mandan unos de broma no te creas tan importante no puede ser puede ser según yo pero quiero creer por eso pero en todo Twitter que ahí vamos a seguir en el cagadero yo te voy a seguir güey si ese güey su negocio está ahí güey así hay mucha gente güey lo de la volcadura en Oaxaca ya ves 29 muertos 29 muertos hasta donde nos quedamos volcadura en Oaxaca y otra volcadura de un camión aquí por los límites con Zacatecas Concha del Oro compa Concha del Oro Concha del Oro y Coahuila es si Saltillo Saltillo, Coahuila y Concha del Oro ¿apoco es este son vecinos? si güey si tú Mazapil Concha del Oro Saltillo todo ese pedo ah yo no sabía yo no sabía bueno un accidente en límites de Coahuila con Zacatecas y un accidente en Oaxaca en el primero no me acuerdo cuántos se murieron pero en el de Oaxaca si 29 personas el último fue un niño de un año y medio en el que venía para acá eran 8 personas 8 personas en el que venían de Texas a Huascalientes en el número final fueron 8 personas de Texas a Huascalientes y el otro en Oaxaca 29 personas pero que diferencia de accidente o sea es triste porque los dos se perdieron vidas pero en el que tú estás diciendo 29 personas nada más se ve la mitad del camión o sea se partió otra vez yo vi todo en Twitter veía yo como se acaban arrastrando a los no güey tienes que desinstalar esa mamada no mames si las víctimas así y los niños y por qué no me lo pasaste oigan el otro pinche enfermo y tenemos como viven con eso estaba tan cañón ese video de los muertos en las en este par de accidentes que nosotros tenemos una comunidad en el programa de radio donde trabajamos y ahí ni lo compartimos somos como 6 mil personas ahí y yo no lo compartí dije no güey esto es nada más compartieron el otro de saltillo no y además porque te pudo mucho por los niños si claro ya cuando hay niños que habían fallecido y los estaban sacando del camión el camión volteado así o sea patas para un lado y entonces de las ventanas de abajo nada más sacaban los que estaban vivos arrastrando prensados a los otros eso en Twitter güey sin censura no 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 y se sabe porque no puedes estar viendo esas mamadas baby no güey pues es que mi papo es bien tranquila güey es que después de eso ¿cómo duermes güey? normal no 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 es que si así viendo la casa de los famosos batallo para dormir es que exacto güey ves sus referencias ves sus referencias ves sus pinches referencias güey viendo a Wendy Guevara no güey pena sangre mi hijo vea lo que interesa a quien está viva güey anoche me quedé dormido viendo la casa de los famosos no no es que ahí no no que rescatar, ¿no? De esta semana la historia de Wendy, güey. A ver, cuente, cuente, que yo no me sé nada de la casa de los famosos. Güey, cuando estaba... ¿Qué es? El confesionario cuando pasan con Diego y que les están platicando, que platiquen su historia con fotografías. ¿Sí has visto esa sección, güey? Bueno, entre... No, no, es que no me la paso viéndolo, güey. Por eso, pero dinos el contexto. Cuando tengo chancita, veo un pedacito, nada más. Resulta y resalta, güey. Resulta y resalta, güey, que los pasan como un concesionario. Confesionario. Concesionario. Sí, en la casa de los famosos existe el confesionario, donde vas y nominas a la gente. Y ahí es cuando está Diego, ¿verdad? ¿Cuál, Diego? El que conduce con Galilea Montijo. ¿Cómo se llama ese, güey? No, güey, ellos están en el estudio. No, él aparece en el video que te estoy diciendo, por eso te lo estoy platicando. No, no entra nadie, güey. A la casa no entra nadie. Ah, bueno, hay un video en donde está Wendy con Diego y lo tiene en la pantalla. Ah, en la pantalla sí, güey. En la pantalla sí pueden estar. ¿Por qué te estoy diciendo, carajo? No, tú dijiste que estaba ahí. Ah, bueno, Diego está en la pantalla, sí, claro. Ah, sí. ¿Y ese es el confesionario? Pues puede estar cualquiera, güey. Sí, bueno. Entonces, el concesionario. El concesionario resulta que está chido porque Wendy empieza a platicar, güey, con fotografías de toda su vida. Ok. Y ella platica lo difícil que es en una familia mexicana de esas machistas. Ajá. Estar como, no, güey, sí, claro, estar como la única o el único personaje gay o... Claro. Y trans ahora. Sí. Güey, platica que su papá le pegaba y le decía, es que eres una vergüenza para esta familia. ¿Cómo puede ser posible ver a tus hermanos? Sí. A tus hermanos, pero ella con lágrimas contando todo. Pues cómo no. Dice que a su hermano le hacían bullying, que llegaba golpeado, güey, porque por culpa de ella. Dice, es que me decía, güey, te defendí, traté de defenderte porque te vieron jugando con Barbies y pues me madrearon a mí. Me dieron la putiza. Entonces me dieron la putiza de la vida. Y que el papá también, güey, que llegaban sus hermanos cuando, como querían echarle carreta, llegaban y le decían, cachamos a Wendy jugando con las muñecas, papá. Sí. Y dice que era el momento del infierno para ella porque llegaba ahí. Madrazo tras madrazo. Y esa es la historia de muchas chicas trans. Sí. Pues eso pasa, güey. El abandono familiar que hasta llegó a ser Escort. Ya de ahí dice que... Ah, sí, andaba de Escort. Que a partir de ahí empezó la vida diferente. ¿De quién? De Escort. No, mames, había un chingo. Bueno, por lo que platican ahí. Sí, sí, platico unas historias, güey, bien cabronas, güey. De que hasta no le pagaban y se robaba los celulares, güey. Lo tenía que ir con... Que los policías iban y las chingaban, güey. O sea, que a quererles... Es como de esas cholas como Santa Fe Clan que caen chido, ¿no? Sí, güey. Caen chido. Chola buena onda, güey. Chola buena onda. Porque es como en esta, güey. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, como que proyecta todo como es, sin filtros de los demás güeyes que quieren... Pues todavía... O ya va a ganar. Poner la pose de lo que era así, güey. Yo creo que sí va a ganar. O dice Gallito que no, güey. Dicen que... Hay una lista ahí. La lista que les platicamos. Sí, ya está. Pero sí, güey, porque yo nada más lo veo. Puros pedacitos de tiktok. Sí, entonces no es actuado. Ella? O sea, mi pregunta es para ustedes que ven la Casa de los Famosos. Es actuado lo de ella, sí o no. No, yo creo que no, güey. Es que ella sí es genuina, güey. Ya está. Y lo sabes. No, lo sabes, güey. Luego, luego. Se detecta cuando alguien es... Oye, y qué cagado, güey, que a la otra... ¿Cómo se llama la otra? ¿La compañera? ¿La otra perdida? No, a la otra perdida, güey. Paola. Sí, Paula. Paola. Paola, Paula. Sí, la otra perdida, la carona, la gordita. Exacto. O sea, ya está de rebote, güey. Le cayó la pinche fama, güey. O sea, ya anda dando entrevistas la tuya y embestida. Pero, ¿qué crees? Es la otra perdida. Es la otra perdida. Es Wendy Guevara y la otra perdida. Pero ya le crecieron los seguidores, güey. Ya le cayó en entrevistas de no sé qué. Ya la invitaron a no sé dónde. Pero lo más chido de Wendy, que es lo que ustedes dicen, que es neta. Sí, y eso es el secreto del éxito de ella, güey. Exactamente. Porque, por ejemplo, ubican a este... Altemach. Altemach, que es un güey que habla de relaciones. Nosotros de pura Wendy Guevara. Eltemach es un güey que es como actor, actor, era actor, pero ahorita da consejos para los campeones o cómo les dice. No, mi compa, usted no se deje enclochar, mi compa. No lo ubican. El de Twitter, el que da consejos para ligar mujeres. Para ligar mujeres. El de la barrita. Ah, sí, ya, ya, ya. Ese güey lo cacharon de que fue a... con la doctora Polo. ¿Cómo se llama ese caso cerrado, güey? Ah, no mames. Ajá, lo cacharon y que ahorita anda un video en TikTok súper durísimo que... ¿De qué actúo? Es que pues, mi compa, echándole de actor de tres pesos, mi compa, porque ese güey es un padrote ante todos los morrillos. Es un padrote. Y dime cómo collarte, machi, dime cómo hace este güey. Y entonces, ¿qué fue, mi compa? Y a Rocío Sánchez Azuara tiene un programa también en Imagen Televisión que se llama Cuéntale a Rocío. Todavía vive de eso, güey. No mames, güey. Si Carmelita Salinas viviera ya se hubiera muerto. Estaba viendo los números y ahorita el rating de Rocío Sánchez Azuara en Acércate a Rocío que se llama el programa en Imagen Televisión es un millón promedio de vistas, ¿cómo se dice? De rating, pues, de gente viendo ese programa. Un millón. No mames, ¿cómo puede ser? Todavía. Todavía. Bueno, tan debe de funcionar, güey, que sigue saliendo capítulos de La Rosa de Guadalupe que siguen haciendo de esos pinches conceptos que dices tú. Güey, no mames. Güey, esa en Rocío Sánchez Azuara una chava que se llama Jimena de ahí de la Ciudad de México fue, porque todo el mundo sabemos que es actuado, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. ¿Cómo? Me asusté por un momento. Todo, güey. Todo es actuado. ¿Cómo que es actuado, baby? Sí, sí. Güey, tú, alguien de nuestros compañeros de radio fue. No, no, no. Y sí, güey. ¿Y qué estuvo haciendo? ¿Está su capítulo? Está su capítulo, güey. ¿Y qué hace? Y me dijo, como yo sabía, me dijo, güey, no le vas a contar a nadie. Le dije, no, pues no. Pero no les he dicho quién es, estúpidos. Pero terminando esta mamada nos vas a terminar diciendo. ¿Lo conocemos? ¡No, güey! Y sigue su video. O sea, lo puedes buscar. Claro. Entonces, espérate. Hombre, hombre, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Para buscarlo, güey. No, eso es muy denigrante. No, pues quieres público, güey. Pues para qué anda haciendo sus mamadas. Sí, güey. Entonces, esta chava que te digo de la Ciudad de México, Jimena, una chava normal, fue a hacer casting para... ¿Cómo? ¿Cómo fue una chava normal? Una chava normal, que no es actriz. Ah. Entonces, fue para hacer el casting allá. Acercate, Rosy, va a Imagen Televisión. La contratan, le pagan, y entonces le hacen firmar que no... De confidencialidad. Confidencialidad. Entonces, su novio está Jimena en su casa ya y sale el episodio de mi pareja es tóxica o mi novia es tóxica, cualquier estupidez de esas. Y el novio agarra el celular y empieza a grabarla. ¡Mi novia es famosa! Y enfoca la tele y enfoca acá. Entonces, este... Y no se amó. Ajá. Y le pone, como cuando te pagan para salir en un programa de televisión. ¡No! Exactamente. Entonces cuenta la chava Jimena de que la... De que TV Azteca la... No la amenazó. Perdón, Imagen Televisión. No la amenazó, sino que la... Le advirtieron de que se iba a meter en problemas graves. Tenía un contrato firmado. Como que... Y entonces ella decía, es que yo no lo subí. O sea, lo subió mi novio. O sea, yo no soy. Ajá. A mí me grabó mi novio haciendo una broma. ¿Y qué me van a hacer? Güey, no mames. O sea, yo no lo puedo creer que todavía exista gente que crea en ese programa. Exactamente. Que todavía exista gente que crea y que se preste o que las mismas televisoras sigan creyendo... Sí, no, no, güey. Que van a poder controlar esa parte en plena época de redes sociales. En eso sí tienes toda la perra razón. ¿Cómo, güey? ¿Cómo vas a poder...? Cualquier güey como el novio puede salir en las redes y quemarlo y listo. ¿Cómo pretendes controlar eso? Sí. No, no, está bien difícil. Bueno, a lo mejor porque será que también tienen ubicado... O sea, quiero defenderlos un poco aunque yo sé que no hay, pero que conozcan su mercado, que conozcan que es gente de 40 para arriba, 50 para arriba que no están como tan activas en las redes. Podría ser. Pues sí. Que ese millón... No, claro, tiene que tener un mercado que les está funcionando y bien porque si no, no lo invertirían. Exacto. ¿Cuánto te gusta que le paguen a todos los actores? Y para protegerlo de esa forma. no sé cuánto... Pues deben de ganar una lanita. O sea, porque aparte diario. Diario hay actores nuevos. No, sí, claro. Se debe ser buena lana, ¿no, güey? Yo creo que sí. Se debe ser muy buen barro. Y te pagan por capítulo. Entonces, si no traes lana, eso también se usa mucho allá en Estados Unidos, de que sales de extra, de que vas y día por día. Oye, ¿cuánto pagan el día por la grabación de tal película postante? ¿Qué tienes que hacer? No, pues pararte ahí, güey, y hacerle... Ah, y ya, güey. Van muchísimos extras nada más a eso. A ganarse la lana del día. A ganarse la de a por día. Sí, sí. Tus dos mil dólares, chiquito. No sé. No, imagínate. Pero sí te ganan, o sea, sí sacas lo de la semanita por un capítulo. Como el chacaleo, perdón, el paparateo también. O sea, hay muchas revistas y páginas de internet. Ahorita redes sociales te compran las fotos. Si tú ves, por ejemplo, por aquí, caminando por la calle afuera del estudio a, no sé... Sí, ¿a quién nos vamos a tomar aquí? A nadie. No, pero que viviéramos... Al de la chascas ahorita pasando. Si viéramos en la Ciudad de México a alguien famoso y que vas viendo a, no sé, a este Ari Boroboy de OV7 y lo ves, no sé, recogiendo la caca de su perro y le tomas foto. Eso vende. Bueno, pues te la van a comprar. Es así, o sea... Sí, la TV y novelas o qué? TV Notas o cómo se llama la... TV Notas. TV Notas. La TV Notas. En La Rosa de Guadalupe, el compa que te digo que conozco de mi anterior trabajo, ese güey dice que lo contrataron por temporadas. Entonces ya está a punto de irse, de hecho, porque en agosto van a empezar grabaciones y no sé si le paguen. Yo creo que la temporada completa, no por programa, sino la temporada completa y ahí sigue el güey igual también cerrando el hocico, güey, de que, pues obviamente todo el desmadre que traen ahí. O sea, él es actor. Él es actor, güey. Y lo contratan para una temporada de La Rosa de Guadalupe, güey. Pero ¿por qué dice que cerrando la boca? Que no entendí eso. No sé qué demonios pueda haber ahí adentro con toda la producción de La Rosa de Guadalupe, porque también ya sabes que dicen que son historias como verídicas. Ah, sí, de que la gente... Claro que no. Pura pendejada, pero es lo que te digo, a ese nivel... ¿Cómo que sí, papá? Es una rosa, ¿de qué me habla? No, 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 no. Las historias... De la anécdota, güey. O sea, la trama... Me abandonó mi esposa porque se fue con otro güey y el güey era gay. ¿Y el airecito? No, no, no. Y eso sí le pasó a alguien. O sea, esa historia se supone que sí le pasó a alguien. Pero a lo que me refiero es que hasta esos puntos, güey, los cuidan tanto, te le digo. Claro. Siendo como que... Ay, no mames. Como las exclusivas de las revistas. Por ejemplo, el potrillititito va a ser papá otra vez. ¿Ya vieron? Alex Fernández. Va a ser papá de otra hija que le va a poner Nirvana. Ándale. Y entonces le vendió a la misma TV Notas, le vendió esa exclusiva en su casa de Guadalajara un jardín de tres hectáreas, literal. Ahora sí, de tres hectáreas. Y entonces había una pared falsa y atrás le apretabas a un botón y salían disparados unos cohetes de color rosa o azul. Así, güey. Es una desmadrón. Es una mamada. Exactamente. Y se ve bien chido el güey ahí con su esposa, Alexa se llama, creo. Y su otra hija, Alexa. Alexia o Alexa. Alexa, creo que él es Alex y ella es Alexa. Entonces ya... Y todas las hijas de Alejandro también son Alejandra y Alexandra. ¿Neta? No mames. Sí. No, no sé, no sé. Entonces ahí se ve bien padrotota el potrillititito. Y vi una entrevista de... Pero eso es lo mejor que puedes hacer. ¿Venderla? Sí. Sí, porque alguien te la va a checar. Ajá, alguien te la va a checar, que te la van a terminar tumbando mejor. Mejor el negocio tú desde ahí y listo. Como las bodas que vendían la de Lucerito y la de Derbez y la de todas esas. ¿Qué? Que las vendían. Que vendían los derechos de transmisión de la boda. Ah, claro. A otras televisoras. La boda de Mijares y Lucerito. La boda de Eugenio Derbez. Tómalo, güey. Negociazo, güey. Todos ahí pegados. Le sacas una lana, mejor. Y estaba viendo una entrevista al potrillititito y dice que él... Al potrillitito. Al potrillitito. Yo no sabía que mi padre era gay. No, no, güey. Aquí tengo la botella que dicen de mi amor. Todo esto le... Mi idiota. Todo me trae el aire. ¡Vuelame! Güey, yo iba a decir algo bonito del potrillititito y ustedes lo destrozaron. A ver, ¿qué? Ese güey no quería ser cantante. Ah, sí. Llevaba la... Su abuelo le insistió y le insistió para que fuera el tercero de la generación. De la dinastía Fernández. Güey, checa estas palabras del potrillititito. Dice, mi papá siempre estaba de viaje y nosotros pues ahí estábamos. Cuando llegaba pues medio lo veíamos y ya. Yo no quiero eso para mi familia. Yo por eso me encargaba de los negocios de mi papá que Alejandro Fernández es dueño de Medio Guadalajara, güey. Entonces tiene un chorro de bienes raíces y él iba a la oficina. Entonces mi oficina estaba a 10 minutos de mi casa en Guadalajara. Yo que me iba a ir a escenarios y la madre. Entonces hasta que don Vicente Fernández le dijo, hijo, vamos, ándele, mire, lo convenció. Pero le dice, la neta a mí no me llama la artisteada, se ve bien tranquilo. No toma, güey. Sí, 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 no, no, no. No tiene pinta de artista. No es infiel. O sea. O vemos, o vemos. Ya, falló como artista. No, no, no es infiel. O sea, con eso. No le han sacado nada, chico. La neta. Oye, chico. Oye, chico. No, pero, pero, pero si te sigo la parte de que lo ves en entrevistas y luego, luego ves el putazo. A ver, ves a... ¿Qué putazo que es? O sea, ves al potrititito al lado de este güey quién es el piruco. O qué chingada. No, no, chingada al prójimo. Lo que se ve, no se pregunta, chingada. ¿Y quién es el artista? El potritititit. O sea, es un hombre legal y no infiel. O sea, un buen marido. Carnal. Sí se le ve. Sí se le ve qué quiere eso. Pero entonces, ¿por qué chingados accedió? O sea, por la memoria de Don Vicente. Pero ya se murió. Ya, chingar su madre otra vez. Y yo siento que va a ser a lo mejor eso, ¿no? Que una, una rolita. ¿Por qué ese güey no saca discos, güey? Mi pregunta para... Es como que una rolita así listo. Sí, va de sencillo por sencillo. Mi pregunta para ustedes. Mi pregunta para ustedes. ¿El medio se lo va a comer a Alex Fernández? ¿Y lo va a hacer pirujo, drogo e infiel? ¿O él sobrevivirá y será un artista así como, no sé, güey, como Chayanne? No, si se mete al mundo de la artistiana, a huevos se lo van a comer. Se lo va a comer. No hay forma. A ese nivel no hay forma. ¿Chayanne? Pues Chayanne es uno de los ejemplos más chidos de no drogues. De que ni perra. Y mi chayancito nunca tuvo su temporada así de locura. No, nada. Yo que me acuerde, no, por eso todas las señoras lo aman. Pero es que son pocos. O sea, por ejemplo, es uno en un millón. Y además, como tú dices, en todo el contexto que vive Alex Fernández. Uno en un millón. Sí, sí. O sea, pues sí. Entonces, no sé si Alex Fernández se lo come en medio y las drogues y la pan. Por la vida que le espera, por la música que canta, la familia de donde viene. Y las giras junto con el papá y imagínate de repente entrando al cuarto y el papá en cuatro así. Ay hijo, quédale. Cuando salga. Oye, ahí con cuatro machos ya. Pones a Cristian Nodal y a este Alex Fernández el potrillitito. No, pues papi. O sea, Cristian Nodal también de comparar al principio. Rockstar es un rockstar. Pero al principio también se veía como niño así bien bonito y de que no iba a pasar. Y velo ahora a los 23. Rayita de bebé. Güey, ya va a ser papá. Vieron que la esposa, bueno, la novia de Cristian Nodal que salió en Playboy encuerada. Embarazada. Embarazada, encuerada, en Playboy. Pues es que el amor. Cállate. Sí, creo. Te lo juro. Sale en Playboy acá de las de acá con la pancita así. Una timba tremenda. Una timba. Y ya me hizo la rayita. Que falta de respeto. Ves que le sale una rayita a las embarazadas. Pues no sé por qué se les haga pero a todas las embarazadas se les hace. No sé si sea pues de la piel o que debe si la panzota. Entonces sale con la panzota, las chichotas y todos sus tatuajes y acá así. En calzones. Es que la morra encuerada, encuerada en Playboy, mijo. Pantunfla de fuera y la chingada. Pantunfla de fuera. Bueno, que salga para el pato. Para el pato. Pero no tiene necesidad. El papá va a pagar con lo que rasque de esta uña del fajo de billetes con eso lo va a pagar. Y la neta ni está tan guapa solamente que es la novia de Cristian Nodal. Pero es como Rockstar la morra. Está como acá. Pues yo creo que sí, porque no le hacía falta para nada. Pero Cristian. Lo único que quítale a Cristian Nodal casu neta, neta no es mucho. Pero ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Profesionalmente. ¿Qué hacía antes de? Es rapera. Rapera. Rapera argentina. Rapera argentina. Es una rapera argentina. Sí, rapera argentina. Con su rachol. Rapera argentina. Así es, chiquito. No, mejor que siguiera ya. En la piojez. En la piojez. O sea, digo, sí le dio un levantón el hecho de estar con esto. La dio a conocer en México, güey. Sí, totalmente. La dio a conocer en México. Y no por su música. No, 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 nada. Es por ser la novia de Cristian Nodal. Ya ves que hasta Los Ángeles Azules la invitaron y todo con Santa Fe, güey. Sí, sí. O sea, es el nivel. Pero ya la pueden ver en Playboy. ¿Y dónde va a estar? En Twitter. En Twitter y gratis. Me pongan en Twitter. Fotos sin censura Kazú Nodal. Ponle así. Playboy. Fotos sin censura Kazú. Ah, no, no lo he instalado todavía. No tienes Twitter, estúpido. No lo dudo, güey. ¿Sí tienes Twitter? Ah, bueno. La pones aquí abajo, Destroyer. Sí, ponla. Porque sí sale así como con... ¿Cómo se llama esa ropa? Como hot. Baby doll. Lencería caliente. Ajá, lencería caliente. Exacto, chiquito. Se llama lencería caliente. No. Pero sí, así embarazada. Y no vamos lejos, ¿eh? Hay mucho fetiche de... Aguanta más. Ah, menso. Pues es que... A ver, ahorita te lo busco si quieres con nosotros. Pero volvemos a lo mismo que decíamos en un programa de que las mujeres embarazadas, así yéndonos al instinto humano, como que te atrae porque es tierra fértil. No, y aparte, no. Pero si te atrae. Déjame, voy más allá. O sea, hay un fetiche de hacer el amor con una embarazada, güey. O sea, hay muchos que en las secciones... No me extrañaría, la neta. Hasta en las secciones, no por... Ah, sí, sí, hay. Hay de que no se llama pregnant, supongo que se llama... Embarazada, güey. Embarazada, güey. Yo lo tengo en español. Sí, no embarazada. No te la compliques tanto. En la E de embarazada. ¿Cuál bus? De totas. Por eso, güey. Pero te ponen un negrote. De medio metro. ¡Ah, medio metro! ¿Y el pobre chiquillo, güey? Pues la mollerita y todo. La mollera sumida, mijo. ¡Eres estúpido! ¿Qué pasó? ¿Qué? Que ya se nos está acabando el tiempo, güey. ¿Ah, tú también nos cuentas el tiempo, güey? No, no, no. El pinche Destroyer, güey. Después que ustedes no lo aguantan todo el día de... Ya se tardaron mucho. No hablen de cosas de miedo. Es que sí. En nuestro trabajo, baby, yo estamos juntos. Y Gallito comparte con mi Destroyer. Fíjate que yo también decía... Comparten babas. Yo también decía como tú, bien mucho, hasta que un día me corrigieron. A mí me da risa que les da risa que digo bien mucho, güey. Pues es que esta es... Es un pleonasmo. No, está mal dicho, ¿no? Bien mucho. Bien mucho está mal dicho. A mí me dijeron que... Pues de qué rancho había salido. Y ya les dije, ¿verdad? Pero de todos los... Pues sí, güey. ¿Cómo dirías? Está mal dicho. Es muchísimo o mucho. Muchísimo. O no sé si muchísimo, porque muchísimo sería... Muchisísimo. No, pues por el chavo del ocho, güey. No, que bien mucho está mal dicho. Creo que yo una vez escuché que sí es de esas cosas que están mal dichas, pero como ya lo dice tanta gente, güey. Ahorita lo checajamos. No, ¿cuál tanta gente, güey? Yo sabía que era hasta algo como naco. O sea, si es un error gramatical. Ay, hijo de... Puta mal. A ver, bien mucho, ponle ahí. De acuerdo... Ajá. A la Real Academia de la Lengua Española. Exactamente. Espérame, porque el internet está... Porque uno tiene... Pobristar. A ver. Y tengo a tres, a dos güeyes colgándose de mi señal. Dice... Bien mucho es una expresión coloquial usada con el sentido de muchísimo. Que no se puede considerar incorrecto. ¿Ves? Antepuesto a un adjetivo o a otro adverbio. Bien funciona como un intensificador enfático con el valor de muy, bien, bonito, bien, poco. O sea, sí está bien. Bien, mucho. Carnal. ¡Felicidades, güey! Y la otra que yo, que me corrigieron cuando llegué del rancho, fue manejar muy fuerte. No, es que iba por la carretera. No, iba bien fuerte. Está mal dicho. No puedes ir fuerte. ¿Ibas así? Recio. No, recio también está mal dicho. Iba bien reciote. No, iba como veloz. Yo digo, iba hecho la chingada. De nada. Iba a una velocidad. No, güey. Iba rapidísimo. Así sí se dice. Iba rápido. Rápido. O muy rápido. Pero no bien fuerte. Yo creo que eso sí está mal. Yo creo que eso sí está mal. Ahí sí te la veo. Suena más lógico. Entonces, bien mucho. Bien mucho. Así quedamos. Ojalá que les haya gustado bien mucho este capítulo. Más sin encambio. Más sin encambio. Más sin encambio. Más sin encambio. Nosotros tenemos que dispedirnos. Sí. Vamos a ir al concesionario. No, ahí sí te mamaste. No te tocó a ti ningún Big Brother, ¿verdad? Ningún Big Brother te tocó. No, es que te falta. Por eso. Por eso no saben nada. A mí nomás me tocó cuando a este rancho le regalaron una casa a una señora en Cumbre Estrés, güey. ¿Neta? No, yo en Cumbre Estrés mejor lo hubiera tirado. Lo hubiera quemado mejor. En este rancho hace como unos 10, 15 años, güey, metieron a todos los candidatos a gobernador a una casa de las más bajas, económicamente hablando, a vivir. Ah, ya me acordé. Entonces el reto era, a ver, güey, si tú quieres ser gobernador tienes que conocer cómo vive la gente pobre de tu estado. Sí. Y los ponían ahí en esa casa y el último le regalaba la casa a una señora y se hacía todo un desmadre. ¿Y cuánto duraron dentro de la casa todos los aspirantes a gobernador de Aguasá? Una y media. No, según me acuerdo creo que fue como un mes. ¿Un mes? Según me acuerdo. Desde ahí estaba haciendo campaña. ¿Es de mi tío? ¿De mi padrino? No era de mi padrino. No, no era de mi padrino. No era de otra persona. No, güey. Ah, no mames. Ah, está buena. Está buena. Sí, sí, sí. Pues bueno, ya nos damos muchachos. Pórtense bien. Cuídense mucho. Esperamos que les haya gustado bien mucho. Como dijo Baby, suscríbanse bien fuerte. Güey, me quedé pensando y me quedé en el trip. En el trip. A ver, ¿de qué? De que no estaría nada mal que a los candidatos a la presidencia de la república los metieran a la casa de los famosos, que le pusieran la casa de los presidenciales. Que los políticos. Idea millonaria. Obviamente no van a querer, pero la casa de los presidenciales. Que estuvieron un mes ahí, güey, para saber sus pláticas. Se mueren. No importa, güey. Imagínate el rey tinsazo. Imagínate la seguidera. ¿Sí o no? Ahí, saliendo de la casa de los presidenciales, tú ya sabrías por quién votar. Te juro. Carnal. ¿Sí o no? Completamente. Porque un personaje no se puede mantener tanto tiempo. Carnal, escucha esto. En Morena, para las elecciones internas, no va a haber debates porque no quieren enfrentamiento entre ellos. Guau. Porque no quieren enfrentarse a la gente, a ellos. Exponerse ante la gente. Exponerse. No va a haber debates. Olvida en la casa de los presidenciales. Olvídate. Olvídate. Ni modo. Adiós, amigos. No vamos a aceptar que nos tiren. No vamos a caer en provocaciones. No vamos a caer en provocaciones. De la mafia del poder. Ellos son ustedes mismos. No vamos a caer en provocaciones. Y de repente se queda dormido. Y de fondo me queda un por ciento. Ya nos vamos. Gracias, chiquita. Por favor, síganos, compartan y todo chido. Ahí nos vemos. Adiós.